hola a todos qué tal cómo están espero que muy bien bienvenidos a una nueva perla en medicina de emergencias es nuevamente ese día de la semana y el día de hoy vamos a conversar sobre aspectos esenciales de las compresiones torácicas dando seguimiento un poco a lo que hemos venido trabajando durante las últimas publicaciones durante las últimas perlas aprovechando pues la actualización 2020 en la reanimación cardiopulmonar mi nombre es Wilfredo Gómez y soy especialista en medicina de emergencias recuerden mi handle bmdm si tienen alguna pregunta consulta con muchísimo gusto conversamos en redes empezamos con esta imagen creo que todos tenemos el concepto que en medicina entre mejor fundamento entre mejor concepto básico tengamos para la atención de nuestros pacientes pues va a ser mejor el desenlace durante las intervenciones que nosotros realicemos y no es diferente para el paciente en paro cardiorespiratorio definitivamente la más sencilla de las intervenciones en paro es sin lugar a dudas la más importante cuando nosotros identificamos un paciente en paro cardiorespiratorio debemos rápidamente iniciar compresiones torácicas en la era de los dispositivos móviles una estrategia comparativa entre RCP primero versus solicitar ayuda primero muestran resultados muy similares por eso es mejor si hacemos las dos cosas al mismo tiempo cómo lo hacemos bueno tomamos el teléfono marcamos 911 luego de identificar a un paciente en paro cardiorespiratorio 911 o el número local de emergencia que tenga a disposición y a continuación prenda el altavoz volumen máximo de ese altavoz y ponga el celular en un lugar seguro sobre todo si estamos hablando de paro extra hospitalario si estamos hablando de paro intra hospitalario definitivamente la asistencia es mucho más expedita y la activación de el código azul o la activación de el equipo de respuesta rápida de su hospital va a ser más pronta y probablemente podamos realizar intervenciones avanzadas más fácilmente en esos pacientes en paro cardiorespiratorio por otro lado la evidencia es mixta cuando hablamos de comparar desenlaces entre la RCP convencional o sea reanimación compresiones torácicas más ventilaciones versus la RCP solo compresiones por lo que de identificarse un paciente en paro cardiorespiratorio se deberán de iniciar los esfuerzos de reanimación de forma inmediata aún cuando no tengamos un dispositivo para manejo de vía aérea o alguna barrera de protección que nosotros podamos emplear para precisamente no contaminarnos sobre todo en el paro extra hospitalario si no está seguro si el paciente está en paro cardiorespiratorio no se preocupe la evidencia existente sugiere que el daño de dar compresiones torácicas a una persona que no está en paro cardiorespiratorio es baja así es que si se sospecha inicia compresiones porque es más deleterio no empezar compresiones si hay duda en el paciente en paro cardiorespiratorio recordemos que la mortalidad aumenta exponencialmente por cada minuto de reanimación que no se le dé al paciente en paro nuevamente se refuerza para el 2020 el CAV por lo que una vez que iniciamos las compresiones torácicas un rescatador deberá encargarse de la ventilación idealmente a través de un dispositivo de barrera como mencionábamos anteriormente iniciar compresiones en vez de ventilación se asocia claramente no sólo a que vamos a dar compresiones más rápido o sea el tiempo de inicio de compresiones es más rápido sino que también las ventilaciones y la finalización del primer ciclo de reanimación cardiopulmonar es más pronta por lo tanto entre más rápido iniciemos las compresiones torácicas con una estrategia CAV va a ser más beneficioso para el paciente ahora recordemos que las causas de paro cardiorespiratorio son variadas y durante la reanimación cardiopulmonar las reservas de oxígeno y de ATP cesan definitivamente a mayor tiempo de paro especialmente en los pacientes que entraron en paro debido a asfixia entonces en estos pacientes recuerde que determinar la causa de paro puede perfectamente cambiar la manera de inicio de la reanimación cardiopulmonar entonces si el paciente hizo paro por asfixia paro por hipoxia probablemente sea una muy buena intervención iniciar con ventilaciones primero de ser posible y posteriormente dar compresiones torácicas que determina que una reanimación cardiopulmonar sea de calidad bueno de esto vamos a estar hablando prontamente lo vamos a estar discutiendo estos y otros aspectos de la reanimación cardiopulmonar más a profundidad en nuestro próximo curso de reanimación del paciente agudamente enfermo así es que estén atentos para tener más detalles de cómo nosotros podemos establecer que una reanimación cardiopulmonar como las compresiones torácicas deben de realizarse durante el paciente en paro cardiorespiratorio así que estén atentos a este próximo curso así es que esta es una nueva perla de medicina de emergencias y reanimación cardiopulmonar y compresiones torácicas los invito a que visiten nuestra página resucintation.com para más perlas durante esta semana y chequen también el curso de electrocardiografía que también pues tenemos a disposición para todos ustedes espero poder verlos en una nueva perla más adelante y nos estamos nos estamos viendo